Partido complicado, no, partido complicadísimo para este Barça de Hansi Flick en la Liga. Villarreal, FC Barcelona, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hacer la previa del partido que tendremos esta tarde entre el Villarreal y el FC Barcelona. Seis y media en mi canal de Twitch y en mi canal de YouTube aquí, en directo, en ambas plataformas, como ayer con el partido del Madrid Español. Un Barça que tiene, sinceramente os lo digo, un partido en el cual creo que se puede dejar puntos. Primero, viene una derrota dolorosa en Mónaco en la que ha hecho saltar todas las alarmas. Mucha gente preocupada de que vuelvan a repetirse fantasmas del pasado. Número dos, el buen inicio del Villarreal que está ahí arriba en Liga con los mismos puntos que Atlético Madrid, Real Madrid. Bueno, Real Madrid está en la jornada de ayer, claro, obviamente, pero está cerca del Barça, está a cuatro puntos del Barça al Villarreal. Es decir, ha empezado muy bien la temporada del equipo de Marcelino. Sí que es verdad que contará con la baja de Gerard Moreno, que es una baja susceptible, pero bueno, al fin y al cabo es un equipo que está muy bien construido. Es un equipo que está muy bien hecho y encima juegan de locales. El Barça sí que es verdad que el día más complicado que ha tenido el Liga ha sido el del Girona, en el sentido de por rival, no por resultado, sino por rival. Y lo ha hecho muy bien, pero claro, viniendo de ese tropiezo contra el Mónaco. Llega ahora con el cansancio acumulado de la Champions y encima, porque ha jugado el jueves, y encima no está ni Olmo ni Ferran. Pero bueno, Ferran al fin y al cabo no iba a aportar nada. Bueno, igual sería la sorpresa en el once, pero como se había expulsado el último día, pues no va a poder estar en el once. Es una baja la de Olmo muy complicada de suplir, además porque era el jugador que ya dijimos en el vídeo cuando la lesión, que le daba ese plus al Barça al sentido de acelerar las jugadas, de conectar con Lewandowski, con la Min o con Rafinha. Es una baja complicada que el otro día contra el Mónaco, según algunos, ya se pudo ver un poco esa baja. Para mí no, simplemente fue por el tema de las pulsiones a Derrick García. Si no, creo que, a ver, notarse se va a notar, obviamente, porque es un jugador diferencial en el Barça. Al fin y al cabo, hasta que vuelva Frenkie y Gaby, veremos si siguen jugando o no. Pero hasta el momento estaba siendo un jugador diferencial, un jugador a tener en cuenta. Obviamente se va a notar la baja de ese jugador. Pero sí verá que el otro día contra el Mónaco, vuelvo a repetir, como dije en el análisis del otro día en el canal, que creo que fue por jugar con uno menos. Es decir, no creo que se notara tanto por eso, sino por jugar con uno menos, que creo que eso sí tiene bastante repercusión en un partido y más si te quedas con uno menos desde el minuto 12 de partido. Entonces, hoy es un día complicado para el Barça porque, repito, por el problema de venir perdiendo, por ir sin Dani Olmo, porque juegas fuera de casa y por la cuarta razón, que es que el equipo contra el que juegas está muy bien. Es un equipo en forma, es un equipo que está con un buen entrenador, que tiene bastantes puntos, está a cuatro puntos tuyos. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que hoy podría ser el primer pinchazo del Barça. De hecho, creo que se puede dejar puntos. Si no se deja puntos, sinceramente creo que habrá sido un trabajo muy bueno de Flick. Veremos esta tarde a ver cómo juega, obviamente. Pero si gana hoy el Barça, creo que es digno de admirar porque, al fin y al cabo, oye, no está jugando contra un minuto y como decían por ahí algunos de no, bueno, ganan ahora porque son rivales fáciles, tal, no sé qué. Hoy es el día. Hoy, si el Barça gana, ya no se puede decir que es porque sea por rivales fáciles o por X razón. Hoy creo que el Barça tiene bajas, el Barça viene con más cansancio que el Villarreal. Mira, lo he dicho, el cansancio del partido de Champions. Viene de perder, viene con la moral un poco baja. Encima, ayer no se entrenaron ni Pedri ni Casado. No, estuvieron en el gimnasio en la última sesión antes del partido, por temas de que acabaron el partido de Mónaco algo tocados por, no sé si por golpes o algo así, pero Casado y Pedri no entrenaron, van a ser titulares hoy seguramente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque, al fin y al cabo, no estás al 100%. Y ojo, otro dato a tener en cuenta. O sea, ayer, en la previa del partido del Madrid, os dije, día de rotaciones, día de rotar porque el calendario se empieza a apretar, ya hay partidos cada tres días, etc. El Barça no puede rotar. No porque no quiera Flick, sino porque no hay donde rotar. Os dije el otro día también que los cambios tardíos de Flick, lo ponía como defensa del técnico alemán, el tema de no confiar en la plantilla que tiene, mejor dicho, en los suplentes que tiene. Y es que es ahí el gran problema que va a tener este Barça y por lo que repito, que di campeón al Madrid en la predicción de Liga porque no tiene una plantilla tan amplia como la de Madrid, no tiene una plantilla tan grande como la de Madrid. Tiene un buen once titular, pero no tiene un buen banquillo, tiene muy mal banquillo. Entonces, hasta que no se recupere Frenkie, Araujo y Gabi, el Barça va a pasar por problemas para poder rotar y que los jugadores descansen. Al fin y al cabo, la minya mal, por ejemplo, es un niño. Y es un niño al cual le está reventando a partidos. ¿Os acordáis hace tiempo lo que le pasó a Pedri? Que Pedri estaba siendo la leche, Pedri la leche, tal, no sé qué. Empecé a jugar partido, 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 partido y mirar Pedri ahora. Este año está recuperando un poco el nivel. Veremos a ver si no se lesiona y no vuelve a las andadas. Pero al fin y al cabo, Pedri era un jugador que estaba siendo una maravilla y que a causa de no tener descanso y jugar absolutamente todos los partidos, mirar que dos temporadas seguidas ha marcado a base de lesiones y a base de no volver a dar al 100%. Yo solo digo que con la minya mal es un niño y hay que tener cuidado porque antes de que se desarrolle, ya no solo como futbolista sino como persona, tienes que seguir unos plazos y creo que no se están cumpliendo porque creo que están quemando al chaval a la hora de jugar partidos. Claro, ahora mismo no puedes quitarlo porque es el mejor jugador de la plantilla del Barça a día de hoy. Si lo quitas, te expones a que el equipo no funcione tan bien. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que es un niño y tiene que desarrollarse y le estás metiendo una cantidad de partidos que yo no sé hasta qué punto va a ser bueno esto. Pero, repito, es un problema que creo que el Barça puede tener en esta temporada. El tema de no tener un buen plan B, un buen banquillo y que pueda acabar pasando factura no ahora, porque ahora creo que pueden ir bien las cosas, sino de aquí a final de temporada creo que van a acabar muy exhaustos. Que por mucho que Flick le meta mucho físico, creo que es un tema a tener en cuenta porque va a tener que lidiar con ello. Ahora el equipo está al 100%, pero en cuanto empiece a haber partidos cada 3... O sea, cada 3 días partido, ahora acaba de empezar. Pero cuando llevemos 2-3 meses con partido cada 3 días, es ahí el problema. Pero bueno, vamos a ver la posible alineación, que creo que no hay mucha cosa que pensar. Vamos a ello. Bueno, este es un poquito el 11 que creo que va a sacar, que no hay mucha pérdida. Ahora os explicaré el porqué. Contra Sten en portería, Kunde derecha, Valde izquierda, Íñigo Martínez y Kubarsí de centrales. Con Marc Asadó, Eric García y Pedri, el mismo 11 que contra el Mónaco. No tiene otra cosa, ahora veremos. De la fina izquierda, la miña más derecha y Lewandowski en punta. Sigamos al banquillo. Ferran no está disponible. Frenkie tampoco, Gabi tampoco, Christensen tampoco, Fermín tampoco, Olmo tampoco, Araujo tampoco. ¿Quién queda? Pau Víctor y Gerard Martín. Bueno, van convocados canteranos obviamente, pero de calidad no tiene. Es que fijaos todos los elecciones que tiene. Araujo, Olmo, Fermín, Christensen, De Jong y Ferran. Ah, que es que no sé por qué he puesto a Gabi sin querer ahí por Rafinha. Gabi, Frenkie, es que es una cantidad de jugadores fuera que es que no puede rotar. No puedes decir, vamos a poner a este a ver qué tal. Si saca a Gerard Martín por Valde, la lía. Porque hoy es un día en el que el Barça se juega mucho. Porque, repito, es el partido más complicado que va a tener en los próximos duelos. Creo que si hoy ganas la relajación que te puede llegar a dar eso a la hora de, oye, hemos quitado al rival más gordo del próximo mes, creo que está bastante bien. Entonces, claro, es lo que os digo, que es que no hay otra alineación. No creáis que esta tarde cuando haga directo y os diga, chicos, se acerta la alineación. No me puedo tirar flores porque es que no hay otra. O sea, repito, lo único que podría hacer es la sorpresa de meter a Pau Víctor por Rafinha o por Lewandowski y Gerard Martín por, por Gerard Martín, no, perdón, Gerard, sí, Gerard Martín por Valde. Pero que es que creo que sería un error. O sea, es cierto que es el mismo once contra el Mónaco. Lo único de Eric García que no jugó el partido porque le expulsaron el doce y estará descansado. Pero el resto es meterle más traya de partido. Y el miércoles hay otro partido más. Es lo que os digo, que hay ahí el problema del Barça que tiene que empezar a dar rotación porque la liga es muy larga, bueno, la temporada es muy larga. Y no puede. Entonces, es un problema tener en cuenta. Pero es que no te queda otra. Es que no digas, bueno, digo, hay solución. No, no hay solución. A día de hoy no hay solución. Ahora bien, viendo el banquillo, cuando vuelva Frenkie, Gabi, Christensen, Fermín, Olmo y Araujo, habrá solución. Pero claro, nadie te dice que igual cuando vuelvan estos, Pedri está lesionado o Rafinha está lesionado o el otro se ha lesionado. Ese es el tema, ¿no? Que hay que tener en cuenta que los jugadores cuando van sumando minutos, 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 vienen las lesiones. Y hay un jugador llamado Pedri que es propenso a las lesiones y se está metiendo 90 minutos todos los días. Entonces, repito, hay que tener cuidado con esas cosas. Es el error que os dije en el cual la directiva no lo contempló. Y creo que ahora puede haber problemas en ese sentido porque los jugadores, al no rotar, puede llegar a haber lesiones musculares. En fin, chicos, día para ver si el Barça le ha afectado moralmente o no la derrota contra el Mónaco. Día para seguir sumando en Liga de 3 en 3 y a ver si no se dejan puntos. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, les agradezco que reventáis el botón de like para más. Que os suscribáis todos los que no lo estéis. Que activéis la campanita porque sabéis YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.